Muchacha, tienes que escuchar, con que ese cree muy lindo, ese cree muy lindo, y ese cree muy bueno, hay que ponerle un stop, hay que ponerle un freno, vamos allá. ¡Vamos allá! Cualquiera que le guiñe un ojo y le tire un besito, él no puede darme lo que yo le pido, él está muy bueno, pero en realidad, ¿sabes qué? Mejor no me complico, porque tiene un ciquitiqui, porque tiene un cacataca, una cosita que te manda, una cosita que te manda, porque tiene un cacataca, una cosita que te manda, porque tiene un cacataca, una cosita que te manda, porque tiene un cacataca, y da. ¡Vamos allá! 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 Gracias.